Bueno, Sergio, estamos viendo últimamente tu mejor versión, creo. Sí, la verdad es que estoy contento. Estoy últimamente físicamente algo mejor. La verdad es que como empezó la temporada y he adaptado ya a lo que es el equipo. ¿Qué peso me quité de encima en Ecija cuando entró? La faltita, ¿no? Pues yo llevaba toda la temporada esperándola. Sí. Pero es que está habiendo más y te falta el canto duro para que entre. Sí, la verdad es que tiene ganas de que por lo menos uno entrara y yo creo que poquito a poco con confianza y que lleguen las faltas ahí a borde del área a ver si podemos meter alguna más. Se ha empatado Lucena, viene seguido, segundo y vamos a casa del líder. Estos dos partidos son una buena piedra de toque para la balona antes del parón navideño de cara, que nos demostremos lo que queremos. Sí, yo creo que sí. Yo creo que viene el momento bueno para que la balona se vaya a la segunda vuelta con mucha mayor ilusión, que nos enganchemos ahí arriba y la verdad es que son la olla un partido complicado, sabemos de su potencia, pero nos sirve para motivarnos este domingo aquí, sabemos la entrada, el precio que le han puesto y demás y a ver si nos enganchamos ahí. Nos han puesto todos los condicionantes para que intentéis destronar a un equipo que es el menos goleado, que yo creo que es el más complicado del grupo. La gente va a ver, o se supone que va a ver, porque si ya no vienen el domingo, no sé cuándo van a venir. ¿Todo para arreglar aquello que se desarregló hace dos domingos? Sí, la verdad es que eso te motiva más, ¿no? Sabes que es un equipo fuerte, que está ahí arriba, que les cuesta hacer gol, ¿no? Y eso creo que es un plus más, y la afición y demás, es un plus más para salir el domingo a pegar bocal y a ganarlo como sea. Pues yo le pregunto a Rafael Escobar, me imagino que te pregunta qué balona te vas a encontrar el domingo, refiriéndome a la del Pablo, a la de Lucena, por ejemplo, lo que decía, no tengo duda. No tengo duda y sé que me voy a encontrar un equipo competitivo, inversión en el partido desde el primer momento. Yo creo que va a ser la mejor versión, la verdad que el equipo está últimamente bastante ambicioso, esperamos que el domingo sea así y la suerte esté un poquito de cara, pero la verdad que por ganas no va a faltar. ¿Y si hay alguna faltita fina en la puntería? Vamos a ver, esperemos que se sea. Gracias. Vamos a ver. Gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Gracias.